Porque el mundo no quiere clamar tu nombre, porque para ellos solo eres el de los indesconocidos. Yahweh, Yahweh estoy aquí, Yahweh, Yahweh estoy aquí, Yahweh estoy aquí, y no te voy a morir, si es que Roma no quiere que diga más tu nombre. Y no te voy a morir, Yahweh, Yahweh estoy aquí. Yahweh, Yahweh estoy aquí, Yahweh estoy aquí, y no te voy a morir, si es que Roma no quiere que diga más tu nombre. Yahweh estoy aquí, y no te voy a morir, si es que Roma no quiere que diga más tu nombre. Yahweh, Yahweh estoy aquí, y no te voy a morir, si es que Roma no quiere que diga más tu nombre. Solo aquel que lo obedece, tus mandamientos podrá entrar en tu fuego, que es eterno que destruirá al inigmo. Yahweh, Yahweh, Yahweh estoy aquí, y no te voy a morir, si es que Roma no quiere que diga más tu nombre. Y no te voy a morir, y no te voy a morir, y no te voy a morir.